El rasca petate es esta melodía que con sus uñas toca Jacqueline El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos El rasca petate es esta melodía que con sus uñas sonidos se mostró muy contenta con esta pieza. El Rascapetateate. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pues Rascapetateate. ¿En serio? ¿Con quién? ¿No la conocías? Sí, sí la había escuchado, pero el nombre se me hace raro. Rascapetateate. Sí. Rascapetateate. Rascapetateate. Me gusta el nombre tan original. Es como la baba o como la raspa. ¿Qué otro ritmo tiene así? Un son sonete muy marcado y brinque, brinque la gente bailando. Pero no fue la primaria porque la tenías que bailar a fuerza. ¿Edad? Ah, sí. Y de Chiapas. Ah, sí, ¿verdad? Sí, claro. Así como la bamba en Veracruz, este es el característico de Chiapas. Hay otra, las chiapanecas, ¿cómo va? Que también... Soy de Chiapas. No, no, después la parte bailable. Tan 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 Andale, si estos ritmos se prestan mucho en las escuelas para los festivales, no, porque los chiquillos tienden a seguir un ritmo muy insistente, muy pegajoso, muy marcado, muy insistente, y es fácil porque lo pueden seguir, no, y fíjate que si te ayuda porque el ritmo a veces en algunas canciones no lo entiendes, no, y en estas canciones es así. Hay gente muy dura para entrar en ritmo, para entrar en son, en armonía, y esto ayuda. Mucho, sí. Estoy anotando, señorita. Inclusive, bueno, nos ha tocado ver cantantes muy importantes que han sido descuadrados, no sé si... Fríos. Sí. No tiene la calidez de sincronizarse con la música. Oye, ya recuerdo de Las Chapanecas, un capítulo de una caricatura, este, de un conejo que es muy travieso, de la Warner Bros., que este... Que aparecía con ese, con Las Chapanecas, y cada que volteaba, le daba una cachitada al monstruo cuando decían tan tan, y bailaba tan 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 tan. Ponte y lo escenificamos. Sí, queremos ver. Así que mis manos son... Sí, chiquitas, chiquitas. Como de metate. Sí, chiquitas, 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 chiquitas.